Nicaragüenses residentes en El Salvador se concentraron este sábado en el Redondel de las Naciones Unidas para denunciar la represión del gobierno de Daniel Ortega, que ha dejado 285 personas asesinadas, 1.500 heridos, 507 detenidos ilegalmente, 156 desaparecidos y un número indeterminado de torturados y desplazados. Debemos servir de plataforma, debemos exigirle a la comunidad internacional que adopte una postura mucho más contundente y que ejerzan la presión necesaria para que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo cese la represión, deje de masacrar a nuestra gente y se rinda de una vez por todas ante el soberano pueblo. A la manifestación también asistieron salvadoreños como la diputada del partido Arena, Marta Evening Batres, como muestra de solidaridad con el pueblo nicaragüense y opinaron sobre la postura del gobierno ante la crisis. Hemos visto al gobierno de la República de El Salvador emitir pronunciamientos o acercamientos todavía al régimen de Daniel Ortega. Eso convierte al FMLN y al gobierno salvadoreño en cómplice de los asesinatos que se están cometiendo en Nicaragua. La actividad se enmarcó en la denominada Vigilia Global por Nicaragua, organizada por la diáspora nicaragüense y residente en más de 90 ciudades de 30 países. Informo para LaPrensagrafica.com, Carlos Hernández. ¡Fuera! ¡Fuera y por ello! ¡Fuera! ¡Fuera!